Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto Porque te amo y me amo, y a alguien debemos respetar Te voy a cambiar el nombre, en base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria, lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso, encerrado en la luna Secreto amor, te confieso, te quiero como a mi luna Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Te llames como te llames, para mi tu eres la gloria Eres secreto de amor, un secreto Vida mía, eres secreto de amor, un secreto Vida mía, delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames Aunque me amé, delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo, que castigo El secreto de amor Un secreto, eres secreto de amor, vida mía Vida mía, eres secreto de amor No me llames, aunque me ames, delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo, que castigo Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mi tu eres la gloria Eres secreto de amor Un secreto Eres secreto de amor Vida mía Eres secreto de amor